Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Vamos a empezar con algo bastante bueno para empezar bien el vídeo Y es que se han baneado más de 600.000 cuentas con hacks en CSGO durante el mes de diciembre Esto es una muy buena noticia Como sabéis el CSGO se ha vuelto gratuito Y una de las razones por la que se han baneado a tanta gente es por esta No porque la gente con cuentas gratuitas se pone hacks Pero os recuerdo que el nuevo sistema de bug aprende poquito a poco de los hacks Y por lo tanto a medida que pase el tiempo supuestamente ya podrá el anticheto banear automáticamente A alguien que lleve hacks Así que por lo tanto es una excelente noticia que siga aprendiendo el programa Y dentro de poco nos olvidemos de los hackers Segunda noticia del día de hoy Han encontrado un nuevo mapa de CSGO en la base de datos del juego Se trata de un mapa del nuevo modo Battle Royale llamado Dust No sé si tiene relación alguna con el mapa de CSGO de toda la vida Pero ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla Por lo tanto esto puede confirmar ya 100% aunque ya lo sabíamos Valve quiere que el nuevo modo Battle Royale se vaya desarrollando poco a poco E irán incluyendo nuevos mapas También quiere decir que incluirán vehículos Que incluirán más personas dentro de los mapas No lo sabemos pero al menos podemos confirmar que habrá más mapas Tercera noticia del día de hoy Esto me ha sorprendido bastante Atención Astralis está entrenando en una base militar Como sabéis Astralis no solo se centra en el entrenamiento normal Jugando partidas, viendo demos, etc Sino que también se centra en el entrenamiento físico Por lo tanto podemos ver a los jugadores entrenando en una base militar A vosotros esta noticia que os parece Decídmela en los comentarios Vosotros compagináis los videojuegos con algún tipo de entrenamiento físico Por ejemplo jugar a fútbol, natación, lo que sea Me encantaría saberlo Así que vamos a ver si Astralis viene con buena forma Para la Major Cage Ya está dentro de muy poquito menos de un mes Cuarta noticia del día de hoy Atención porque esta noticia es bastante negativa Y es que hay que ser retrasado Han expulsado al entrenador de E-United Por enseñar las fotos de sus genitales a una chica Al parecer había una diseñadora que estaba interesada en entrar en el equipo de E-United Y no se le ocurre otra cosa que enviar unas fotos de sus... Es que hay que ser retrasado Evidentemente el equipo le ha expulsado Y lo peor es que E-United está en el minor de América Por lo tanto es un equipo que perfectamente podría haber ido en el Major Y por lo tanto este entrenador Ha jodido a todo el jugador, la organización Aparte de dar una imagen pésima Así que por lo tanto chicos y chicas Ni se os ocurra nunca hacer esto Ahora vamos con el aspecto competitivo Ya que hay un montón de cosas que anuncian La primera que mucha gente estaba ahí detrás ¿Cuál va a ser el quinto jugador de FaZe? Chicos y chicas va a ser Adren El jugador de Gambit Va a ser el in-game líder del equipo de FaZe Además Jankos pasa de ser entrenador de Made in Brasil A ser el entrenador de FaZe Fijaros que la noticia de Jankos Es la que más dudas ha sembrado la de Adren A mí personalmente no me parece mala Vamos a ver cómo se desarrolla el equipo Porque tienen menos de un mes Para centrarse en esa Major Así que veremos qué tal lo hace este equipo de Europeo Y también decirles una cosa De momento no se sabe el quinto jugador de Made in Brasil Así que por lo tanto en cuanto se pago os lo diré Y seguimos con las noticias de aspecto competitivo Había mucha gente preocupada con pasavices ¿Qué es lo que va a hacer el jugador? ¿Va a entrar en un equipo polaco? ¿Se va a retirar? Pues en este caso se va a tomar un tiempo Y se va a dedicar a ser streamer Así que si queréis ver al jugador polaco Lo podéis hacer mediante su stream Veremos si es un descanso para dentro de un futuro Entrar en algún equipo Y ahora vamos con los eventos Ya que muchos de vosotros me estáis diciendo Black, tengo mono de CSGO Necesito ver grandes eventos Yo os digo los más próximos Dentro de 8 días va a ser la Minor de Europa y CIS Dentro de 16 días va a ser la de América y la de Asia Pero hay un evento entre medias que es muy muy bueno El de Ivy Power Masters que se celebra entre el 19 y 20 de enero Que atención tiene Astralis, Cloud9, Face, Ghost, Liquid, Luminosity, Complexity y Fanatic Vamos a poder ver a Face con Adren Vamos a poder ver a Liquid con Stewie Por lo tanto tengo muchísimas ganas de ver este evento Ya que me parece que se reparten 200.000 dólares Que es una locura Así que es un eventazo antes del Major Y hasta aquí el noticiario del día de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos y chicas que subo vídeo todos los días Así que para no perderos ninguno De hecho suscribiros Y si os ha gustado reventad el botón de like Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!